Estamos con el doctor Hugo Talani, secretario de Salud del municipio. Bueno, un importante premio ha conseguido el municipio para implementarlo aquí en Junín. Sí, ya desde hace bastante tiempo se está implementando este tipo de concurso a través del Ministerio de Salud de la Nación, por un programa que se llama Municipios Saludables, donde se concursa todos los años proyectos que se llevan a cabo en cada municipio, tendiendo a tener programas de prevención y promoción de la salud en distintos eventos médicos. Fue el caso de Junín Sin Humo, el de prevención de accidentes, y ahora nos toca un premio importante porque, dada la política de salud que tiene esta Secretaría con respecto a la nutricional, se ha ganado un premio para realizar promoción de hábitos de alimentación saludable en los jardines de infantes, en niños de 3 a 5 años. El equipo que lo hace realmente pertenece al programa de médicos comunitarios y a la Secretaría de Salud de nuestro municipio, y lo llevarán a cabo durante todo el año corriente. Bueno, mi nombre es Liliana Urbieta, yo soy licenciada en nutrición, trabajo en la municipalidad, también soy parte del equipo de médicos comunitarios. Este es un proyecto que está apuntado, como decía Hugo, a niños de 3 a 5 años de los jardines de la ciudad de Junín. No abarcamos todos los jardines, sino que hay una selección, que hicieron las autoridades de educación de Junín, teniendo en cuenta, bueno, distribución de áreas geográficas y también la densidad, el número, la matrícula de los jardines. Y bueno, la idea es promocionar hábitos saludables de alimentación y de actividad física en los niños. Surgió todo a partir de un trabajo que hicimos en el Jardín Respuela, que partió a partir de una necesidad del jardín, de trabajar con contenidos de nutrición. Bueno, lo hicimos, fue una experiencia muy linda, detectamos en el estado nutricional una alta cifra de sobrepeso y obesidad, por lo cual nos pareció importante poder hacerlo en los otros jardines de Junín. Así que, bueno, a partir de eso creamos el proyecto, que lo presentamos a municipios saludables y, bueno, por suerte lo vamos a poder implementar. Yo soy Daniela San Juan, soy médica de familia. Bueno, ¿cómo implementamos esto? En realidad, lo primero que hacemos es un diagnóstico nutricional de los nenes de 3 a 5 años, donde los medimos, vemos la talla y el peso. Después, con los nenes, lo que hacemos es una obra de títeres, donde se tratan todos estos temas sobre hábitos saludables, tanto alimentarios como de educación física, de actividad física, perdón, y con los papás, una charla sobre hábitos nutricionales, que corresponde a este grupo etario. Previo a esto, entregamos una encuesta para que los papás llenen y después, en un futuro, la vamos a volver a hacer, una encuesta anónima donde se tratan todos estos temas. O sea, preguntamos el tema de la alimentación, tanto en cantidad, en calidad, la actividad física. Mi nombre es Alejandra Tintorelli, soy licenciada en trabajo social y también parte del equipo comunitario. Bueno, a raíz de este trabajo, somos nosotras tres, pero es un grupo más ampliado, hay otros profesionales de la unidad sanitaria, donde nosotros nos desarrollamos como comunitarios, que también forman parte de este equipo y que colaboran en el trabajo en los jardines, como enfermeros, pediatras y otros médicos generalistas. Lo que queremos también dejar constancia es que para nosotros implementar este proyecto, con los fondos recibidos, tuvimos que comprar algunos implementos para las charlas, para todo el trabajo, para hacer la obra de títeres que se hace con los chicos. Se compró un cañón, una notebook y una pantalla para poder desarrollar esta actividad. Bueno, los jardines con los que se va a empezar son con los que nos dieron las autoridades y tenemos la posibilidad de ampliarlo en la medida en que el tiempo que nos puso el Ministerio nos dé. O sea, que se van a tomar jardines que pertenecen al área programática de la unidad 1 y de la unidad 5, que son el 901 y el 915, que vamos a tratar de ampliarlo también esos jardines. ¡Gracias! ¡Gracias!